El equipo de Melgar Noticias se ha trasladado en este momento aquí para la casa de la familia Lina Burgos donde ella en este momento pues tiene un problema, ha tenido su bebé y se encuentra en la clínica Dumis de Girardot y aquí tenemos la madre, ¿cómo es su nombre? y cuénteme, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Mi nombre es Gisela Aguiar y tienen allá mi hija Lina Marcela Burgos y allá en la clínica Dumis no me le quieren dar ningún, o sea no quieren darle la salida porque se va a dar de bien en la plata pero no la hay ahorita y entonces la pelada está desesperada ya y le retienen al niño en la UCI para que el niño no es social, no dejarlo salir de ahí por el monto que tienen de deuda y entonces la pelada está desesperada y a mí me tienen también desesperada porque mi hija tiene que ir en peligro porque la verdad ella me dice que le han puesto droga y ella también la tuvieron en la UCI, en el chino Bueno y el equipo de Melgar Noticias contacta también a otra de las hermanas de Lina Burgos ¿cómo es su nombre? y cuénteme cómo se encuentran ustedes también viendo lo que está pasando con su hermana en esa clínica de Girardot Mi nombre es Mariana Teliburgos, pues yo me siento muy afectada porque mi hermana ya lleva mucho tiempo allá menos detenida y no la han querido dar de alta de esto, a mí me parece que no deberían ya de retenerla porque en el momento ella no cuenta con los con los recursos para ella salir de ese problema lo otro es que mi hermana le están suministrando malos medicamentos ya que no le han hecho bien el procedimiento lo otro que ella no es que la vean antubar supuestamente que ella tenía los síntomas del COVID sabiendo que no era así porque fue por los medicamentos que la administraron mal pues que ella se sintió mal y la querían entubar entonces ella se sentía muy preocupada por este virus no pidió ni lo que era que el niño se pronto se contagie lo tienen en la UCI, aunque un niño ya estaba en buen estado no tenían que estar en la UCI cerca a las personas que también tienen COVID están en esa clínica DUMIA, tratan de inteligencia por tener a un bebé retenido en un hospital él es un bebé recién nacido, no lleva mucho, sino que cinco días de nacido no deberían tener retenido por allá porque él está muy va a interesar puede que Dios ni lo quiera, va a hacer algo yo quiero tocar con los corazones que nos puedan colaborar con cualquier ganito de arena que ya no sirve yo me siento muy preocupada por mi hermana porque ya llevo mucho tiempo allá y ella me llama llorando que ya no quiere salir de allá ella se siente muy preocupada por lo que le llegue a pasar a ella o al niño muchas gracias Melgar Noticias, te informa Paz Sorry la cuestión nuevamente